Música Docentes del municipio de Barichara que están unidos al paro nacional del magisterio compartieron una actividad cultural en el parque principal en estas jornadas que realizan de sensibilización también con todo lo que tiene que ver las razones por las cuales continúan en paro nacional en ella también los alumnos, algunos alumnos, la banda de marchas hicieron parte de esta actividad Antes de empezar quiero repudiar públicamente la mala información de los canales privados como ustedes lo han podido ver, han visto muy poco en la televisión y cuando ven algo ven de pronto a la ministra de educación hablando y culpándonos de que los estudiantes están en sus casas estorbando a sus padres y culpándonos de que 8 millones de estudiantes no tienen clases Lo que la ministra no explica a la comunidad y lo que los medios de comunicación privado no explican es las verdaderas razones por las que estamos nosotros los maestros todos los maestros de la República de Colombia en paro y queremos decirle a todos ustedes comunidad de Barichara las verdaderas razones La número uno, a nosotros nos han mostrado en la televisión privada RCN y Caracol nos han mostrado que solo queremos ese aumento salarial y sí, hasta el momento no hemos tenido aumento, estamos con el mismo sueldo del año pasado pero no solamente por eso hemos parado las clases, no solamente por eso quiero decirle a ustedes comunidad de Barichara las verdaderas razones por las que estamos parando y es porque la educación pública, la educación de sus hijos, la educación de sus sobrinos, de sus nietos la educación de este país, la pública, está en grandes peligros La razón número uno es que el gobierno de Santos prometió invertir más recursos en la educación y queremos que el gobierno invierta más en la educación pública solo se invierte el 3,8% del Producto Interno Bruto es decir, el 3,8% de lo que hay de las ganancias de la nación nosotros los maestros exigimos, y no porque lo inventamos sino porque el presidente dijo que lo iba a hacer dice que su eslogan es todos por un nuevo país, paz, equidad y educación ¿y dónde está la educación? y le estamos exigiendo al gobierno de Juan Manuel Santos que suba por favor al 7,5% del Producto Interno Bruto recuerden que es el más bajo, el 3,8% de la región, de toda Latinoamérica también exigimos, paramos porque el número mínimo de estudiantes por maestro en las escuelas no sea una razón para dejar maestros sin trabajos y niños sin maestros es decir, si hay 4, 5 estudiantes merecen un profesor uno, merece un profesor, porque todos los niños de Colombia tienen derecho a una educación gratuita y pública la razón número 3 queremos que el mecanismo de ascenso en el magisterio no esté lleno de trabas que sea anual y ajustado a las realidades de los docentes entonces aquí para uno ascender en el magisterio muchas trabas compañeros, muchas trabas y nosotros realmente queremos garantías para una mejor educación, para una educación con calidad la número 4, porque pretenden que Colombia sea la más educada al año 2025 y allí lo escuchan a la ministra de educación diciendo que es el gran proyecto pero el presidente nos dice, no hay recursos para la educación pública y cada año desde este gobierno, desde estos últimos gobiernos son recortes y recortes y recortes miren compañeros, estamos luchando para que esto sea una realidad para que la educación pública, para que sus hijos, sus nietos, sus sobrinos vayan a una escuela pública con calidad que puedan comer bien que puedan tener unos buenos pupitres que puedan tener unas buenas aulas quizás en el Aquileo Parra o en nuestras instituciones rurales por allí tenemos buenas aulas o usted dice, no pero el colegio está bueno pero no es el Aquileo y no es el Paramito es todas las escuelas públicas de la nación usted tiene que ver cómo son las escuelas públicas de la Costa, de la Guajira, del Chocó hay un olvido absoluto de la nación con estas escuelas número 5 queremos que la implementación de la jornada única sea con garantías, con infraestructura, alimentación y apoyo económico no una improvisación como haya sido hasta ahora la jornada única los estudiantes dijeron me acabo de encontrar una de las estudiantes y dicen les pregunto cómo les parece la jornada única y me dicen, no como nos las pintaron al principio y es verdad, engañamos a los estudiantes los engañaron y eso es lo que le estamos diciendo al gobierno una jornada única, sí, pero no así improvisada y eso es lo que estamos diciendo número 6 porque el gobierno de Santos nos cumpla lo pactado del paro del 2015 en cuanto a nivelación salarial y otros aspectos número 6 número 7 por falta de garantías para los estudiantes que pasan 8 horas en la institución en las instituciones educativas sin actividades culturales deportivas y tecnológicas esta educación colombiana parece que está educando robots creando robots estos estudiantes, sus hijos vienen a la escuela y le aumentaron fueron las matemáticas, el español y donde están las actividades culturales y donde están las actividades para que los niños aprendan a ser seres humanos donde están todas esas actividades lúdicas estamos exigiéndole al gobierno que cree seres humanos las humanidades otra vez, por favor esto es, hay que hacerlo que el estudiante lea poesía que el estudiante salga y lo veamos con un libro que haya ese momento de interacción como un ser humano no como robots salir y a conseguir empleo y producir y producir no queremos eso queremos un estudiante con calidad con calidad de ser humano queremos tener un prestador de servicios de salud responsable y competente toda Colombia merece mejores condiciones de salud y esto es algo que me sorprenda a mí me sorprende, ¿sabes por qué? porque los profesores somos los que estamos luchando por una salud digna y usted tiene salud digna usted tiene una salud de verdad digna usted puede ir al hospital o a la clínica y que no salga plata en su bolsillo sino que el gobierno cubra cubra su salud a mí me parece que todos tendríamos que estar en la calle marchando por una mejor salud esta salud no las privatizaron y no las echaron a perder y así viene la educación también no las quieren entregar a empresas privadas y echarla a perder como han echado a perder esta salud estoy indignado como estamos indignados todos los maestros estamos indignados y luchando por una mejor educación y lo que me indigna a mí es que RCN Caracol y ustedes lo ven porque yo sé que ustedes ven estas noticias y ustedes creen estas noticias aquí necesitamos que estén los padres de familia aquí necesitamos que estén ustedes los padres de sus hijos que están aquí en el aquileo que están en el campo los estudiantes necesitamos ver este parque lleno la gente protestando no porque los maestros estén aquí con nosotros uniéndonos a exigirle a este gobierno que invierta más en la educación y no haga recortes porque estamos mamados cansados de tantos recortes de la educación estos últimos 16 años de neoliberalismo de estos gobiernos nos han recortado y recortado y recortado toda la plata para educación y salud hay que pensarlo hay que salir a la calle vengan únanse a este paro porque es por sus hijos y por la calidad de sus hijos queremos que el gobierno nos garantice que la educación siga siendo pública y no termine en manos de empresas privadas como la salud eso es importantísimo y esa es una de las luchas más grandes que estamos enfrentando ahora mismo que la educación no termine como la salud porque los recursos del PAE que es el programa de alimentación escolar sean bien administrados y garantizados que haya calidad en su inversión miren yo no sé si sus hijos que les dicen que comen en el colegio pero los recursos los recursos del PAE de de esto que es el programa de alimentación escolar es paupérrimo da lástima dan ganas de llorar y los meten en papeles como si fueran los banquetes más grandes pero en realidad es una mentira y queremos que eso esté vigilado y que sea garantizado por un nuevo estatuto único docente para que todos los docentes nos traten igual y no divididos como nos lo han hecho en los últimos años y por último mi gente porque somos quienes formamos el futuro de Colombia por la dignificación integral de nuestra labor docente por favor quiero que ustedes entiendan nosotros no estamos aquí peleando y haciendo la bulla que hacemos todos los días no es solamente por aumento salarial estamos haciendo la lucha por usted por sus hijos por su gente por la Colombia que queremos por una Colombia con una educación justa una educación de calidad una educación que sea de verdad una educación que forme seres humanos reflexionemos y si ustedes ven estos canales que no los informan bien hay que empezar a pensar apagarlos y buscar otros canales que nos informen de verdad únanse a esta fuerza que tenemos los maestros inviten a sus hijos vengan con nosotros porque realmente nosotros queremos su apoyo en todas estas manifestaciones que estamos haciendo que al parecer va para largo así que mi gente de Barichara con mucho corazón y de verdad desde el corazón y con estas ganas de ver que esto mejore los invito a que se nos unan muchísimas gracias en esta jornada de integración cultural la lectura la música el canto y la narración se mezclaron con las arengas y palabras de los docentes que continúan en paro hasta encontrar un acuerdo con el gobierno nacional si aprendemos a escuchar tal vez podamos juntos caminar los hermanos ya no se pueden pelear es momento de recapacitar es tiempo de cambiar It's time to change es tiempo de cambiar Es tiempo de saber pedir perdón es tiempo de cambiar en la mente de todo el odio por amor It's time to change es tiempo de cambiar It's time to change es tiempo de cambiar en la mente de todo es tiempo de cambiar el odio por amor It's time to change un día que les estaba contando las historias a Escolastico Jiménez se le ocurrió decirle que él era capaz de invocar el diablo ¿qué digo? que él era capaz de hacer aparecer el diablo y todos empiezan a decir ¡che! ¡qué vaina! ¡qué bueno! que invoque el diablo que venga y que nos pavimente las calles de este pueblo ya que el alcalde no ha querido hacerlo y el otro llega y dice y qué bueno que ese hombrecito venga y nos haga ganar la lotería a todos nosotros que somos manes bien chéveres pero pobres y necesitados y llega el otro y dice y qué bueno que apareciera el diablo y nos techara la escuela que está que se le cae encima a los chinos y los maestros decían y qué bueno que el diablo viniera y nos solucionara el problema del paro ante todo esto Escolástico Jiménez les dijo a la gente que estaba escuchándolo que esa noche iba a hacer aparecer el diablo que se iban a reunir en la ceiba que había en el centro del patio de su casa y que estuvieran ahí puntualitos a la medianoche todo el pueblo estaba en el patio de la casa de Escolástico Jiménez este empezó a hacer la invocación diablo condenado diablo condenado si estás por ahí echado échate pa' este lado que te estamos esperando y nada que apareció el diablo y lo invocó una vez y lo invocó dos veces y tres veces y nada que aparecía el diablo y Escolástico ya desesperado decía diablo condenado diablo condenado si estás por este lado échate pa' este lado carajo que te estamos esperando como no apareció el diablo uno de los amigos de Escolástico que estaba detrás de un árbol salcó la cabeza y dijo cal viejo Escolástico Jiménez no es capaz de hacer aparecer el diablo Escolástico Jiménez lo que es capaz es de hacer el ridículo miren al viejo ese haciendo ahí el ridículo no había dicho esto el hombre aquel cuando de lo alto de la ceiba cayó un bulto cataplum todo el mundo salió corriendo y en ese patio no quedó nadie solamente el viejo Escolástico Jiménez que quedó paralizado por lo que estaba sucediendo y con los ojos desorbitados vio como se fue levantando una figura lo primero que vio fue unos cabellos negros y ensortijados luego vio unos ojos negros y penetrantes luego vio unos dientes blancos y relucientes y se dio cuenta que el diablo que había caído de lo alto del árbol era el condenado del hijo menor de él muchacho del carajo que casi me mata del susto y el chino lo miró y le dijo papá yo casi lo mato del susto pero yo no lo iba a dejar que usted quedara mal no ve que si usted llega a quedar mal usted no puede volver a contar esos cuentos y esas historias tan bonitas que usted nos cuente Escolástico Jiménez sintió todo el amor de su hijo en su corazón sintió todo el amor de su hijo que lo mandó a por una botella de ron y se sentaron a tomar riéndose de toda la gente que debía estar por allá debajo de las camas de la casa rezando quién sabe cuántos padres nuestros ensemble tranquillo gracias amén amén el